¡Suscríbete al canal! En unos cuantos vídeos diciéndome que le saludé Y nunca le saludo y siempre me dice ¡Eh! ¡Que no me has saludado! Y yo siempre digo, si es que se me olvida O en fin, que de aquí le mando un saludete Y la verdad es que es un buen chaval Y nada Ahora sí que sí, comienza mi primera partida Advance Warfare ¡Y hey! Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez De Advance Warfare Dí que sí, estamos aquí en el Advance Warfare Soy nivel 1, voy a jugar mi primera partida No tengo ni idea de cómo funciona el juego Solo me he creado el soldado y bueno Estoy jugando con la cuenta nueva que tengo ya hace tiempo Que es la de Santix Zero ¡Ay! ¡Que nervioso estoy! Y bueno, me he estado creando aquí dos clases La Val y la K, no sé No sé cómo va, nada, no tengo ni idea de nada Pero bueno, vamos a darle Una partida, yo creo que vamos a jugar todos por equipo Para que sea una partida así cortita Porque no quiero hacer mucho el ridículo Pero bueno, vamos a buscar partida Creo que se podía A ver Arsenal, ¿esto qué es? Vale, partida empezada No me sé ni los mapas, no tengo ni idea de nada No sé ni pegar el acelerón Ni nada, ni nada, ni nada, ni nada ¡Ay! Que nervioso estoy, te lo juro Y bueno, vamos Si la partida está A ver, ¿cómo va? De puntos 41-61 Pues Lo que voy a hacer Va a ser salirme Y Y grabar otra Porque esta partida está empezada Así que nada Ahora volvemos Voy a hacer el ridículo A más no poder Más no poder Pi, 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 pi Venga va Ay, que nervioso estoy Pim, pam, pim, pam Y Vale, vale Así se impulsa, vale Lo suponía Vale, aquí no Ay Ay Qué nervioso estoy Estoy oyendo balas Vamos Vamos, por Dios Quiero matar a alguien ¿Dónde está la peña? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos matado al primero! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! He empezado matando Eso es un buen augurio Augurio, agüero Como sea, agüero digo Bien Hemos empezado matando Ya me da igual todo Como si quedó negativo ¡Aaah! Me da igual Hemos matado al primero Bien Vale Venga, ahora Es hora de jugar táctico Por aquí ¿Esto es una puerta? Vale Salta, salta ¡Vamos! Di que sí Ay, cuánta Cuánta gente ¡San! ¡Olé! 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 ¡Tres, dos, sí! Te lo juro ¡Qué triste! ¡Madre mía, señores! ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¡Qué cago en que hemos matado a otro Rango 3 Pero si he matado a nada Vamos, vamos, vamos Tengo muchísimas ganas de jugar Y de subiros unas partidacas Que te cagas Aunque bueno Eso de partidacas que te cagas No te creas tampoco UAV enemigo encima UAV enemigo No Es que me encanta Es que me encanta Es que solo por estos Super mega saltos Y tengo que hacer una de esas también Es que esto Te encuentras a alguien de frente Y con pegarse un salto Pues Ya lo descontrolas Eh, aquí hay alguien Me cago en 6-2 ¡No! ¡Olé! ¡Me he hecho una doble! ¡Me he hecho una doble! ¡Sí, sí! 7-3 Me he sacado UAV No me estoy enterando de las rachas ni nada Solo estoy yendo a matar Eh No No, 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 no ¿Viene alguien por aquí? Está atrás ¡Vale, moré! ¡Está arriba, está arriba! ¡No, tío! 8-4 ¡Yum! ¡Qué triste! 8-4 ¿Vale? Bien Lo malo del juego es esto Que Igual que tú los pillas por la espalda También te pueden pillar ellos Pero Bueno Es que está guapísimo el juego Tengo que decirlo Vale, os toca hacer Algo ¿A qué le he dado? ¿Le he dado algo? Ah, la su habilidad esta Que no sé ¡Vale! He tocado a alguien A ver, me he intento pillarlo por atrás No Es lo malo Que hay que tener mucha precisión también con el juego Porque en cuanto que fallas balas Y en vez de hacer dropshot Hay que hacer ya jumpshot De estos guapos Pero bueno Todo es acostumbrarse ¿Qué onda? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡La víctima ¡Eh! 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 ¿Se tiene un escudo puesto? ¡Personale! ¡Vale! ¡Vamos ya! ¡Trible ahí! ¡Wah! Recárgamela esto No, tío, no Ahí Toma Quince bajas Eh, allí Tío, me encanta el juego, me encanta Te lo juro, me encanta Tenemos ventaja Eh, y... ¡Toma, campero! Madre mía, estoy pillando aquí Todo el tiempo a la gente Vale, creo que están en el otro lado ¡Toma! ¡Vamos ya! Nooo, ahí me he emocionado, me he emocionado Vale, está bastante igual a la partida ¡Ay, corran! Como mula volar, como mula ¡Vamos! ¡No, tío, no! Me ha pillado ahí ¿Consigue veinte bajas mientras apuntas con la... Madre mía, me he hecho ya veinte bajas Como mula Están aquí, yo es que voy a saco ¡Opa, me lo he cargado! Ah, había otro Bueno, me están... estoy matando a uno y me están matando Pero vamos, que no me importa, o sea, es que no me importa Tiene que quedar mi primera partida ahí firme en el canal Voy a darle a esto, no sé qué hace ¡Uy, va! ¡Pues no le solta muñetazo al aliado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Tío, me lo han quitado! ¡No! ¡Vintitrés diez! Vale, a ver... Nos han remontado al final ¡Estoy manqueando! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Salto, salto, salto! ¡Uy! ¡Me dejaste rojo! ¡Me dejaste rojo! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡No! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Me estoy haciendo... ¡Me estoy haciendo otro lío! ¡Oh! ¡Me estoy haciendo otro lío con los botones! ¡Te lo juro! ¡No se ponen de ir! Es que esto, de que haya tantas alturas... Pues... ...telea bastante. Y no me sé ni los mapas ni nada. Vale, al fin mató a alguien. ¡Madre mía! ¡Cómo vuela ese! Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme de clase... ...para probar otras armas. ¡No, no! ¡Toma! Voy a poner la pipa. No, espérate. Voy a coger esto del suelo. ¡Vamos ya! ¡No! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos! ¡Tira eso! Esto no sé qué es, pero le doy. ¡Se acaba la partida! ¡Madre mía! ¡Está guapísima la partida! ¡Madre mía! ¡Que jodan! ¡Se lo hemos ganado! ¡Ego se empieza matando y hemos ganado la partida! ¡Ay! ¡Que descanso! ¡Vale! ¡28 bajas! ¡Madre mía! ¡28 bajas! ¡Y soy nivel 5! Bueno, chavales, de verdad, opinan... Ponenme en los comentarios qué os parece el juego. Este vídeo lo voy a subir viernes. Y... Y nada, espero que os mole... Voy a... Voy a inflar el canal a Vanguard. También voy a subir Black Ozzos para los que les gusten. Ahí Black Ozzos me sigue encantando. Así que nada. Eh... No sé qué más... Qué más hacer. No sé si me dan suministros de estos. No sé muy bien cómo va esto, pero... A ver. Voy a mirarlo. Eh... Es... No sé qué de esos esqueletos. ¿Vale? No sé qué... Vale, pues... Por mi parte no tengo nada más que deciros. Voy a ver si... Si me saco una partidita guapa para... Para vosotros, para el canal. Y nada, espero que os haya gustado. ¡Un saludete! Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.